Música Desde que somos niños, nos han educado para ser fuertes. Y que tenemos que ser valientes, no debemos de llorar, que los niños debemos aguantar el dolor. Que los niños debemos de ser superiores a las niñas, que no tenemos que ser muy cariñosos, que no tenemos que ser muy sensibles. Yo creo que los niños están aprendiendo una forma equivocada de ser hombre. Música El machismo se manifiesta en la vida cotidiana por el tema de la violencia. Música La violencia contra las mujeres es un problema grandísimo. Es importante reconocer que también los niños, hombres jóvenes, sufren también violencia. Muchos hombres, niños, guardan un secreto, que han sido víctimas de abuso sexual. Es difícil que ellos lo puedan denunciar por el temor a que sean discriminados. Y se callan por temor. Música Y yo he conocido, te digo, bastante. Bastante gente así. Música Uno se identifica como es, así. Música 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 Yo recuerdo de niño, una experiencia muy fea. Música Donde una persona hacía cosas, cosas indebidas, cosas que yo no sabía, no tenía el concepto de lo que era en ese momento. Pero yo no podía decir nada, porque me daba pena y me daba miedo. Música Y dije, ¿qué van a decir de mí? Música 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 Por algún momento pensaba en la venganza. Música Y en un momento yo decía, algún día me la vas a pagar. Música 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 Es importante que podamos romper el silencio, que los jóvenes que han sido víctimas de violencia sexual puedan hablar para que se les pueda brindar apoyo, Música Que conozcan a otras personas, como han podido superar la violencia. Música 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 Para promover mayor conciencia colectiva, que los hombres podemos ser realmente lo que somos, sin utilizar la violencia. Música 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 la culpa. Fue algo diferente a lo que viví. Porque él me apoya y yo creía que venía algo diferente. Carlos es un hombre joven, muy valiente, que se ha abierto para poder hablar sobre su vida, sobre los problemas que ha tenido, pero no se ha quedado ahí. Carlos se ha vuelto un activista para la prevención de la violencia en su barrio. Espero seguir subiendo, porque hay personas que tal vez están así en situaciones aún peores de las que yo pasé. Douglas es un ejemplo a seguir. Él me ha dicho que la vida sí vale la pena vivirla. Que miremos en el futuro un bien para uno mismo. Yo he aprendido de Carlos de que tenemos que ir venciendo poco a poco los temores que tenemos. Me inspira mucha confianza y me motiva a seguir haciendo lo que hacemos. Gracias. 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 Gracias.